Música Aquí es la playa del tambor, es mar abierto. Aquí fue la primera vez que conocí a Julio. Aquí fue la... Donde él se enamoró de mí, yo no. Yo acompañaba a mi hermano porque ellos, mi hermano era tránsito. Y los hermanos de Julio también eran tránsito. Ellos se vinieron a pasar Semana Santa aquí, porque aquí mucha gente acampa. Y se ponen a... Y viene, pues se llena aquí de toda la orilla de la playa de carpas, donde se queda la gente. Y pues de ahí yo creo que le guste a él. Él nos acompañó, se iba a platicar con nosotros a la carreta, se ponía a platicar porque era muy amigo de mi hermano. Y pues ahí más o menos empezó la relación de amigos. Porque ya él, en ese tiempo, él se fue a vivir a Tijuana. Y yo ya lo volví a ver como a los cuatro años. Y fue cuando más o menos ahí ya empezó la relación. Y me acuerdo que él pasó por mi casa, yo andaba barriendo. Y yo andaba en un chorcito. Bien cortito, se miraba la mitad de la nalga, ¿no? Pues como estaba joven uno, puede enseñar. Y no, hombre, rapidito. Él tenía pelea. Y él se regresó inmediatamente, se pesó. Y ya regresó por mí. Y ya se puso a platicar conmigo. Y yo le invité a una graduación de una prima mía. Me dijo, no, yo voy. Te compro todos los boletos, pero si bailas conmigo. No, le dije, tú llevas a tu novia. Me dijo, no, no, yo quiero bailar contigo. Y ya desde ahí, más o menos, me dice novia pronto de él. Yo le dije, ¿cómo vamos a vivir? Y tú vives con tu mamá, ¿no? Dices que si tú no te vas conmigo, yo me quiero casar ya, me quiero salir de mi casa. Yo ya quiero hacer mi vida, porque ahí, pues, vivimos muchos. Y yo ya quiero hacer mi propia vida, estar tranquilo, tener mi familia. Y fue ahí que me fui con él. Yo me fui con él y a los dos meses fue campeón del mundo. Por lo siguiente, él se tuvo que ir. Ya me dejó, no hubo luna de miel, no hubo nada. ¿Te imaginas tres años vivía ahí con mi suegra? ¿Con todos los hermanos? Con todos los hermanos. ¿Cuántos eran? Y aparte de su hermano Rafael, también estaba con su mujer ahí. Pues ahí son diez hijos de la señora. Yo me llevaba en mi cuarto encerrada. No convivía con nadie ahí. Yo siempre fui... Yo siempre fui... Yo siempre fui... Yo siempre fui...